Tranquilo, de preferencia, pero al tiro con el viejo Vamos Emanuel, otra vez con tu guitarrita y las vacas sin tragar Vamos allá, vamos allá porque ya se va el día y no se avanza en nada Esa costumbre de tu guitarra no sé cuándo se va a quitar Ahí le va su corrido mi viejón, puro travieso pariente Estos versos que ahora les canto, son para un hombre ejemplar Humilde, sincero y honrado, como él no habrá nadie igual Él empezó desde abajo, muy temprano a trabajar Supo ganarse la vida, a buscar siempre salidas y las broncas a enfrentar Compa de buenos principios, un hombre trabajador Mis respetos yo le brindo, al viejo mi admiración Y mis respetos pa' usted viejón, que siempre está al pie del cañón Ha sido de pocos cabales, insultos nunca permitió Tranquilo, de preferencia, pero al tiro con el viejo Bien firme con la familia, ha sabido responder Sus plebes son el cimiento, su mujer el brazo derecho Mi padre tenía que ser Un compa de buenos principios, un hombre trabajador Mis respetos yo le brindo, al viejo mi admiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!